¡Alegrite va a cantar! ¡Alegrite va a cantar! ¡Aquí se planta un ranchero! ¡Alegrite va a cantar! ¡Alegrite va a cantar! ¡Aquí se planta un ranchero! ¡Dejando la boca entero! ¡Aquí se planta un ranchero! ¡Alegrite va a cantar! ¡Alegrite va a cantar! ¡Alegrite va a cantar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!